Otra vez, un policía blanco mata a un hombre negro desarmado en Oklahoma, en Estados Unidos. La víctima de 44 años quería vender un arma ilegal a un agente encubierto. El hombre intenta escapar corriendo, pero un policía le dispara y le mata. Ese agente de 73 años aquí lo tienen en la reserva, asegura que fue por error. Quería sacar una pistola a Taser para paralizarle, pero se equivocó y empleó su arma reglamentaria.